hola gente se vio que estoy acá jugando chroma squad capítulo 13 pero antes que nada estuve como comprando un par de cosas mejor no todo el equipo vamos a ver qué pasa la justicia limitada visita la página se puede probar hasta fuera de juego es una página de verdad para eso el juego y siguen transformándose por la gran justicia equipo de jhi le ponemos por la visita de nuestra página se multiplicaron que la gente le encanta solo 10 fans en serio no tenemos una página de internet de tanta gente que sepa de todo bueno que vamos a ver las habilidades vamos a empezar tenemos fénix de quinta generación que puede resultar un aliado es súper útil acá tenemos club de fans 20 puntos a usar habilidades y para el tiempo las 5 turnos de atarrar todo es el miedo hasta por lo que así se pierde entre el movimiento y 50 de ataque ya la baja está bien eso expectó el tormero que 30 por ciento más de daño pongamos que le puede bajar el ataque a uno esto va a ser y ahora si el rifle sólo cuando tenga el día pero creo que me voy a jugar con eso porque es como vamos a tratar distancia tengo todos juntos todos salió así en el pie se pone a tu lado provocación los enemigos específicas pero a tu salida durante seis turnos y se atacan a vos así que no tenemos club de fans doble de dientes provocar más tu arte de 15 ataque básico los ataques con arma provocan 50 por ciento más de daño más de un arma va a eso tenemos la gato poderosa cuenta de daño crítico de ganar 15 posibilidades o esto daga de relámpago realiza un ataque de relámpago distancia cuerpo cuerpo este siempre aquí por los ataques más con solo estar especiales que estuve agregando una buena cantidad de cosas fabricación todo la tienda creo que no puedo más así que vamos a nos estará pasando un poco yo andy a ver y otra vez me ponen uno de estos que es al cohete así que tengo que sacar una foto después de dentro luego cae en su jefe los monstruos en el turno ganan 10 turnos no enteras lo de todos los actores 50 derrotar jefe como un líder ahora tiene una amiga con el disfraz espantoso que no crea suero pero amiga de lara ahora también es medio violenta así que no quiero ni salir ni saber de dónde salió vale hecha amiga que vendría a grabar un episodio en la que sea el disfraz de paloma tan feo no creo que va a faltar un lado en todo un montón mejor hechos dan problema de cancelar su actuación que la semana que viene tengamos el mejor disfraz no hay que cancelarla pero deberíamos hacer lo que dicen y intentar mejorar la calidad de repente se dejar una celuleta de samurái en el plato de grabación es aquí donde viector graba los episodios si pero vos quinta soy el único auténtico samudia rojo prepar interrumpió la línea a ver si vamos a tener que meter una niña pibase con lara a despertar el poder es nuestro es una acción libre encima así que cuerpo cuerpo pero bueno mira lo bien lo que se mueve Andy porque a lo mejor es bastante sigue sin ser súper fuerte todavía pero ya voy a llegar a eso pelamos la espada y no llegamos a nada pero ahora el rifle hace 174 de mínimo así que cualquiera al que le dé ahora se va a morir boom está bien ganar con los fanáticos y todo lo demás pero como cerco este 140 que voy a pasar a este dama curador au au ok au au creo que esta gente tiene problemas con Andy y no los pulpo pero bueno pero si funciona nos dice que tengo que matar a todos así que estos dos puntos terminemos con esto ahora voy a probar el ataque especial en el otro turno como son de batalla de solucion total era decía que podemos bajarla pero de tipos listo por el par de más tiempo si vaca oro te he fallado pero esto no terminó un hombre había escuchado antes de ser una serie de samuráis nuestras referencias son tan oscuras bueno quien quiera que haya relatos de tipo es mucho mejor que el feísimo de paloma entonces la chica del feísimo este es una mujer el menado y fray de paloma vamos a grabar volando tiene que ser amiga lara no sé dónde está bien al lugar correcto como todo el mundo eso no son brazos de mujer ni de casualidad siempre me llaman la paloma esta vez la ciencia está pasada y les voy a mostrar que la ciencia se quedó corta esbirros en serio esto no es ningún foro de internet tiene que ir a esto ok primero que nada quiero que le pasó a mi siente argentino te agarré lámparo no se me pasa en un tubo más o menos puedo ser turbidora creo que se me da la gana esto me suena un mensaje ahora que importa ok ahora está ahí lara va a venir a sacar va a sacar el hacha y le va a meter pero le pego no me pegó tan fuerte Andy ni siquiera te tocó siento hablar no me pagan para cobrar de esta manera pero te juro que no quería hacer daño a nadie pero ni siquiera tocó Andy la verdad es que Andy desde que se persioga ha estado bastante insoportable o así de buena te lo dijo el chico solo pretendo hacer el mejor programa posible ojalá puede hacer un remate como es en esta tarde en clase karate si con un hacha es como por una manera es un video divertido pero venía a tener más opciones croacia de la bomba la bomba creo que ya se me acabó el contrato con marketing o no no te de me queda en episodio mano y ya tengo suficiente fan para andar sacando más por episodio y le había puesto dos en serio así de estúpido soy la Scarlett te acuerdas de mi? la viste la tarjeta después de llevarme a la estacion de tren sobre que necesitaba dinero para billete que no que no le funcionan a la tarjeta hace tres pesitos maletas ferro las compañías ferrores lo siento mucho pero parecen intactas lo menos que si es en blanca si puedes mandarme algo primero para enviartela de vuelta y puedes mandar un poco más taxi que viva lejos de la oficina postal ehh bueno claro o que Scarlett es rubia no mira sos buena persona es difícil encontrar gente que se confía en los desconocidos tan antigamente pero uno diría que esto es peligroso pero no se ve el mejor del mundo si todos pueden ser así disculpad todas las molestias que tenés su dinero con un pequeño regalito aunque dice cuídate cuídate lindo y que esté bueno con la gente por más que parezca que te van a rogar porque es una estafa enorme a ver eh que hora ya tengo para una mejora del estudio al menos una mejora de color caja de madera que es para el salud del robot a ver que tengo que andar que tengo que andar tengo que andar ahorrando para ese y tengo una es acrobático esto debe ser divertido tengo un arma 4 tiro recto la de plastilina afilada vamos a hacerle un arma teo que no me debería haber molestado una cantidad materiales no podría ser más por las dudas tiene más plástico, siempre viene bien está bien no para antes de no me olvide entonces no voy a gozar ciclase tengo es el mejor amigo los americanos que son de nivel 2 son de nivel 1 eso me salió bastante bien no salió tanto bastante bien esto no lo voy a reciclar ni estúpido esto si me sigue sonando el celular y la gran 7 ya tenemos hasta vinilo a ver vamos antes de siquiera a ver si lo mando a reciclar ahora al meca no voy a ir los actores equipar el arco de percha que es de nivel 2 esto le baja un poco el ataque pero le sube el arma y la regeneración de habilidad le baja un poco el ataque pero como le baja bastante al ataque yo le voy a equipar igual porque se me da la gana y porque es como que la carle no la tengo para andar directamente yendo cara a cara es importante como se pueda mantener enfrente al robot no tengo para estar mejorando mucho todavía pero todo con metal y con cinta y si bien podría andar pagando en algo más lo voy a tener que dejar hasta ahí pero bueno creo que el ara es demasiado fuerte ahora pero es como tu trabajo no voy a ponerle guardar acá para guardar todos los cambios que voy a hacer el video pasado me quedó muy largo y este me quedó corto así que bueno si les gustó el video leen a like si quieren suscribirse por ahora hasta el próximo capítulo como este será mi sigan sintonizados chau y y